Coasar TV, las noticias en breve. Sin precedentes en la historia de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, la recepción de más de 400 quejas por despido de elementos de diversas corporaciones como Protección Civil, GOES, Bomberos o Policía Ministerial, reconoció el Ombudsman José María Cázares. La delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Michoacán recuperó 20 pensiones alimenticias de migrantes que se habían desentendido de sus familias. El cobro de estas pensiones se pudo lograr gracias al trabajo coordinado con autoridades de Estados Unidos, dijo la delegada de Secretaría de Relaciones Exteriores, Rocío Santos de la Cruz. El dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, exhortó al gobierno municipal de Morelia a dejar de simular sobre la situación de la delincuencia en la capital, ya que según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios en el último año se duplicaron respecto al 2013. La Universidad La Salle y el Instituto Electoral de Michoacán IEM firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de establecer las bases para que ambas instituciones en conjunto desarrollen con los alumnos de la institución actividades culturales y de difusión en materia electoral, prácticas profesionales, académicas de docencia y servicio social. Con el objetivo de rescatar la tradición del uso del Gabán, se realizará la Feria del Gabán Charapán 2014 del 1 al 13 de junio, en donde se espera la visita de 15 mil personas que disfrutarán de la gastronomía y artesanía de la región y con ello dejar una derrama económica de 800 mil pesos. Este viernes continúan condiciones de inestabilidad atmosférica en Michoacán por la afectación de los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical Amanda, que se asocia con las bajas presiones que se localizan en el Océano Pacífico y en el interior del país. Se mantiene la posibilidad de nubrados y lluvias de ligeras a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, principalmente en partes altas del territorio estatal.